Toma de decisiones estratégicas. Decisiones estratégicas a largo plazo. Interesante. Bienvenidos a nuestra masterclass. Nuestro objetivo será conocer esas decisiones estratégicas a largo plazo y, por supuesto, describir qué elementos son necesarios para esas decisiones estratégicas a largo plazo, para que al final podamos identificar como competencia esos elementos claves en las decisiones estratégicas a largo plazo. Cuando nos referimos a los elementos claves en las decisiones estratégicas a largo plazo, nos referimos a tres concretamente. La primera es el análisis y comprensión del entorno. Las decisiones estratégicas a largo plazo deben basarse en un análisis profundo y en una comprensión clara del entorno social, empresarial en el que opera una organización. Esto implica evaluar factores externos como el mercado, la competencia, las tendencias, la parte económica, la parte política, la parte social, así como los cambios tecnológicos o aquellos elementos que estén siendo regulados dentro del mismo. El segundo elemento clave en la decisión a largo plazo es definir una visión clara y objetivos a largo plazo. Las decisiones estratégicas a largo plazo deben estar enmarcadas en una visión clara hacia dónde se dirige la organización a largo plazo. Esta visión debe de establecer la dirección y los objetivos generales que la organización busca lograr en un futuro claro y preciso. El tercer elemento clave es la evaluación de alternativas estratégicas y la mitigación de riesgos. En la toma de decisiones estratégicas a largo plazo es importante considerar y evaluar diversas alternativas estratégicas. Esto implica, estimados colegas, explorar diferentes enfoques y opciones para alcanzar los objetivos a largo plazo de la organización. Indudablemente, esta evaluación de alternativas estratégicas y mitigación de riesgos es parte de un proceso sistemático y de un proceso sistémico. Un honor el poder compartir con ustedes en esta Masterclass.